Vamos a comenzar el último pleno del año, el ordinario de diciembre. Y antes, recuerdo de juntas portavoces, tenemos que guardar un minuto de silencio por las personas asignadas por la violencia machista, voy a decir sus nombres. M.L. de 86 años, Riznaja, Córdoba. Yulia S. de 41 años, doctor de Llobregar. Alexia Paola Cargalero, de 38 años, de Vicámbaro, Madrid. Por estas mujeres y su familia, guardamos un minuto de silencio. M.L. de 86 años, Riznaja, Córdoba. M.L. de 86 años, de Vicámbaro. M.L. de 86 años, de Vicámbaro. M.L. de 86 años, Riznaja, Córdoba. M.L. de 87 años, Riznaja, Córdoba. M.L. de 86 años, de Vicámbaro. Bien, muchas gracias. Comenzamos el reno con una declaración institucional de todos los grupos de la sociedad frío, una iniciativa de los ciudadanos para la defensa de la igualdad de tratos de la pareja de hecho y los matrimonios en acceso a la pensión de la vida. La declaración institucional de la defensa de la igualdad de tratos de la pareja de hecho y los matrimonios en acceso a la pensión de la vida. Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que deciden contra el matrimonio y aquellos otros que lo están por registrar oficialmente como pareja de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual legislación en materia de pareja de hecho lleva parejada en cuanto a los requisitos de acceso a la pensión de la vida. La decisión de constituir pareja de hecho también es la carrera de importante que se metan en sus actividades y funciones. El Real Decreto Legislativo de 18-2015 por la que se aprueba el texto extendido de la Ley General de la Seguridad Social que regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la pensión de la pensión de la pensión, la pensión de la vida. Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un periodo mínimo de 5 años. De igual modo se establece que los intereses no los microterminios de la pareja de hecho, los residentes no alcanzarán durante el año natural de que los adicimientos suponen a propiedad de la suma de los propios, entre los responsantes en el mismo periodo o el 5% en el caso de la 7% de la 7% de la vida. Al valorar los intereses, la ley no tiene en cuenta si la situación de los sobrevivientes en el momento de la muerte es permanente o de carácter meramente sustancial, por lo que únicamente se tiene en cuenta los ingresos del miembro que sobrevive en un periodo determinado, en el año anterior. Convirtiendo la situación en un punto de vista completamente impuesta para quien sostiene por este tipo de inmigrantes. En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos son los que avanzarán el derecho a función de verdad cuando los ingresos de su vivienda resulten inferiores a uno de los cinco veces que no puede ser el mínimo de un tribunal. Si bien esta última cláusula se establece en un intento salvaguardar la función de los supuestos de necesidad económica, en el que se daría al final que la norma no es capaz de garantizar un mínimo vital, sino la de evitar la desprotección de la familia, al propicio de una reducción de los ingresos a causa del saneamiento al cliente. Los requisitos señalados suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión debilidad tiene una naturaleza contributiva de la que la persona se beneficia porque cotizó el cóndice falleció en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que una persona que obtiene el derecho a la pensión puede compatibilizarla con la renta del trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de hecho. Acuerdos. Instará al Gobierno de España la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8-2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él para equiparar los derechos en el acceso a la pensión debilidad de las parejas de hecho de los matrimonios civiles. Instará al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año apruebe un proyecto de ley de parejas de hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas, para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho, frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada caso. Muy bien, muchas gracias, señor concejal. Pasamos a la parte resolutiva. Y es la aprobación inicial de la modificación de los puntos 1.5 y 1.6 y ampliación del punto 1.4 del apartado 1.2, características generales del anexo 1 de la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas municipales de la Ciudad Deportiva de Río Bacia, Madrid, normativa complementaria, abono de deporte. Bueno, todo este lío lo explica la señora secretaria y luego lo contará la señora concejala. Doña Silvia, cuando quiera. Vista la documentación obrante en el expediente, visto el informe técnico de fecha 29 de octubre de 2019, el pleno acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de los puntos 1.5 y 1.6 y ampliación del punto 1.4 del apartado 1.2, características generales del anexo 1 a la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas municipales de la Ciudad Deportiva de Río Bacia, Madrid, normativa complementaria, abono de deporte, de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico que conste que se incorpora al expediente. Segundo, abrir un periodo de información pública y dar audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la corporación de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la ley de bases del régimen local. Tercero, publicar el presente acuerdo en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, tablón de anuncios del Ayuntamiento y seguir la tramitación del artículo 49 de la ley de bases del régimen local. La propuesta se dictaminó favorablemente por 13 votos fondeados a favor emitidos 7, Grupo Municipal Izquierda Unida de Comas Madrid, 5, Grupo Municipal Ciudadanos y 1, concejal no adscrito. Ningún voto en contra y 12 abstenciones correspondientes, 7, Grupo Municipal Socialista, 5, Grupo Mixto. Bien, muchas gracias señora secretaria. Presenta el punto la concejala de Deportes, doña Vanessa. Buenos días, muchas gracias señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bien, lo que hoy traemos al Pleno es una propuesta de una mejora social en el abono de deporte que incide especialmente en los jóvenes y en las familias. Tomamos como referencia las sugerencias de nuestros usuarios y usuarias y desde la Concelojalía lo valoramos de forma positiva con el objetivo de dar un mejor servicio y también unos mayores beneficios a la ciudadanía. Los cambios propuestos corresponden a los puntos 1.5 y 1.6 de la ordenanza y amplían la edad para formar parte del abono familiar, en el caso de los hijos, tanto en la modalidad de familia ordinaria como en familia numerosa, pasando de 25 a 30 años. Además, proponemos también la ampliación del punto 1.2, en el cual el cambio de modalidad del tipo de abono podrá hacerse de forma trimestral, en vez de anual como era hasta ahora, sin que suponga de nuevo un pago adicional en la matrícula, con el fin de que facilitar y favorecer con estos cambios la práctica y la oferta deportiva. Creemos que es una propuesta necesaria, cuyo único fin es promover nuestra oferta deportiva, por lo que esperamos en este caso el voto afirmativo de todos los grupos municipales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Intervenciones? ¿El Grupo Ciudadanos? Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Bueno, únicamente citar que valoramos positivamente los cambios y señalar que mantenemos el voto favorable que ya metimos en comisión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, pues si os parece, pasamos a votar el punto 2. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor, levanten la mano. Bien, pues unanimidad del Pleno. No, perdón. Ah, 24, disculpe, no lo había visto. ¿24 votos a favor? ¿En contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Y una abstención. Bien, pues tanto queda aprobado. La siguiente es la aprobación definitiva del estudio de detalle en la avenida José Hierro 94, sector de las Colinas, de la parcela T, del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Bacia Madrid. Le da propuesta de resolución la señora secretaria, doña Silvia. Sí. El estudio de detalle, avenida José Hierro 94, sector de las Colinas, parcela T, del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Bacia Madrid. Se aprobó inicialmente la Junta de Gobierno local de 7 de marzo de 2019. Se publicó el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 12 de marzo de 2019, boca número 60. Con fecha 26 de septiembre de 2019, se remitió copia del proyecto a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, a los efectos de cumplir lo dispuesto en la Ley 21.2013, de Evaluación Ambiental. De conformidad con el artículo 61.5 de la Ley 9.2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, el pleno acuerda. Primero, aprobar con carácter definitivo el estudio de detalle, avenida José Hierro 94, sector de las Colinas, parcela T, del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Bacia Madrid. Segundo, notificar personalmente el acuerdo a los interesados y publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, edicto, en relación con el acuerdo de aprobación definitiva. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, levantar la suspensión del otorgamiento de licencias acordada en la aprobación inicial sobre la parcela afectada y facultar expresamente al señor alcalde presidente para la ejecución del acuerdo. Lo que no he comentado es que durante el trámite perceptivo de información pública no se han presentado alegaciones. La propuesta se dictaminó favorablemente por 13 votos a favor, emitidos 7, Grupo Municipal Izquierda Unida de Comas Madrid, 5, Grupo Municipal Ciudadanos y 1, del concejal no adscrito, ningún voto en contra y 12 abstenciones correspondientes a los grupos municipales socialistas, 7 y 5, mixto. Muy bien, presenta… Gracias, señora secretaria. Presenta el punto del concejal responsable del área de urbanismo, José. Buenos días a todos y a todas. Bueno, les he puesto ahí en el plano, primero, para ver la ubicación de la parcela T. se encuentra ubicada junto a la estación del metro de Riva Futura. Es una parcela que tiene uso terciario de 11.736 metros cuadrados con una edificabilidad de 39.000 metros para uso terciario. Más allá de los parámetros urbanísticos, una parcela comercial, ubicada en un espacio también acorde con esa zona de desarrollo comercial y con buena comunicación. El estudio de detalle que traemos hoy a aprobación definitiva determina, en otras cuestiones, el área de actuación. El área de actuación de la parcela se amplía con la conexión, con la zona próxima al aparcamiento del metro, que también debe estar incluido en las actuaciones a realizar. Determina las actuaciones viables en esa zona peatonal, establece también las alturas de edificación y define los criterios del cómputo de ocupación máxima que se fijan en un 70% para la parcela. Bueno, más allá de las cuestiones urbanísticas, que, bueno, ha escrito ustedes a disposición el expediente, comentar la oportunidad, el interés para la ciudad, que supone el poner en uso y poner en valor una parcela de uso terciario, uso comercial. Saben ustedes que el proyecto que está en marcha de actuaciones en esa parcela va a contemplar un hospital, va a contemplar una residencia y una zona de uso comercial, lo que supone un incremento de servicios para nuestra ciudad en el área asistencial, sanitaria y comercial. También la importancia del efecto multiplicador que puede tener la actividad económica en esa parcela en el conjunto de nuestra ciudad y de las actividades comerciales e industriales que se desarrollan en el entorno. Por darles algunos datos, la estimación de inversión que está calculada en el proyecto es en torno a 60 millones de euros. Los empleos, siempre con cifras estimatorias, empleos directos e indirectos, que pueden generar la actividad con el proyecto, pueden superar los 400 puestos de trabajo de manera directa e indirecta, lo que supone un impulso, un número importante de puestos de trabajo que se generan en la ciudad. La actividad económica en futuros ingresos para nuestra ciudad, que supone el puesta en valor y el desarrollo de la actividad económica. Además, también importante desde el punto de vista de empleos, los servicios asistenciales y sanitarios, empleos cualificados, que también pueden suponer una mejora en la vinculación con la formación, tanto en el área educativa formal, hablo de grados de FP, el interés que puede despertar en establecer canales de comunicación y de coordinación con la educación formal en el municipio, como además de formación para el empleo, tratándose de empleos cualificados. Bueno, pues este es un poco el comentar, esta es la situación y veremos a aprobación definitiva, si hay alguna cuestión. Bien, muchas gracias. Señor concejal, intervenciones. Por el grupo de ciudadanos, interviene uno, el que ustedes quieran. Tiene usted un portavoz generoso, don Luis. ¿No es tú? Pues el portavoz. Don Bernardo, cuando quiera. Pues muchas gracias, señor alcalde. Comentar que nos sorprende y es una sorpresa, la verdad, grata que un equipo de gobierno formado por Izquierda Unida, Podemos, EQUO, bueno, ya sabemos, un congroberado, nos traiga y defienda. Yo, de hecho, esta intervención me la voy a guardar para los anales porque no estamos muy acostumbrados a ellas, que defiende una inversión privada como productiva y más como... No, es un hospital privado y no haya salido a correlación la necesidad de un hospital público. Por lo tanto, le felicitamos por esta propuesta y votaremos a favor, no puede ser de otra manera. Muy bien, muchas gracias. Más intervenciones. A portavoz del Grupo Socialista, doña Mónica. Muy rápidamente, aquí evidentemente lo que estamos hablando es de la aprobación ya definitiva de este plan para poder adaptar esta parcela a las necesidades del proyecto que ahí se quiere desarrollar. Sí que es verdad que va a modificar un poco lo que es la línea de la ciudad por las necesidades que contempla, los usos que allí van a estar recogidos, pero sí que es solo preguntar, porque a lo mejor cuando estuvimos en la presentación en la misma parcela no lo entendimos bien o se ha modificado que ahora se ha hablado de una residencia ubicada allí cuando allí se ha hablado de un centro de día, solo por aclarar simplemente saber a qué era, porque lo que se había dicho siempre era que iba a ser un centro de día vinculado a esos servicios sanitarios también que estaban allí y ahora se ha hablado de residencia. Gracias. Bien, responde el concejal. Sí, bueno, bueno, para nosotros es interesante siempre que tengamos, que haya inversión, inversión en la ciudad, ¿no? Inversión que nos doten de servicios, de servicios a nuestros vecinos y vecinas, evidentemente, esto es una parcela privada, es un proyecto privado, bueno, pues dentro del ayuntamiento no pone a disposición ninguna parcela como no sería otra manera para hacer una instalación privada. Ya nos gustaría a nosotros que la Comunidad de Madrid tramitara de manera urgente la puesta a disposición que sí tiene de una parcela pública para hacer un centro de especialidades en nuestra ciudad, ¿no? Pero siempre bienvenida la inversión que suponga una dotación nueva de servicios y que además vaya a suponer una fuente de ingresos, de ingresos para nuestra ciudad. En cuanto a la pregunta de la portavoz del Grupo Socialista, bueno, la información que tenemos y la presentación del proyecto, yo creo que era así como se hizo, era de un centro sanitario y también una zona residencial, de residencia, ¿no? Ya definir de manera clara si es un centro de día o es una residencia, pues yo en este momento tampoco tengo esa... Hacemos otra ronda, si es necesario, intervenciones. No le quede clara, señora concejala. No le quedaba claro. Es que ahora me he quedado más preocupada, que no se sepa exactamente lo que iba, digo, porque ha dicho que la pregunta iba encaminada porque en la presentación evidentemente sí que se habló de centro de día, no de residencia. Ahora, al hacer la exposición el concejal se ha hablado de residencia y por lo tanto simplemente hemos preguntado por ese interés de que aquí se reclama también históricamente esa residencia pública que evidentemente que esta parcela se vaya a llevar a efecto no quita porque se siga reivindicando como estoy segura que se va a hacer todas las necesidades tanto de residencia como de centros de especialidades públicos, pero sí que es verdad que nos ha sorprendido ahora que cuando ya se está trayendo una aprobación definitiva para una cosa muy concreta no se sepa qué cosa concreta es esa por parte de quien tiene la potestad de llevar a cabo estas modificaciones por eso simplemente a lo mejor las caras que estaba poniendo en la respuesta porque lo que esperaba es que la que no lo hubiese entendido yo hubiese sido yo pero no que el gobierno no supiese en este caso si era residencia o centro de día. Bien, pues se lo aclaro para que no haya ninguna duda al respecto. Como bien ha dicho el concejal esto es una iniciativa privada en esa gran parcela que teníamos en desuso tiene tres actividades que precisamente lo que hace esta aprobación definitiva es que las tres actividades se puedan desarrollar paralelamente es decir que no se tenga que reparcelar para que se desarrolle una parte luego otra luego que se venda otra tercera y que se desarrolle en conjunto que es lo interesante de esta iniciativa. Lleva una pastilla de despachos profesionales lleva otra parte que es un hospital un hospital de tipo medio con los servicios que presta la empresa y estuvimos en la parcela conociendo y lleva anexo al hospital una residencia de mayores una residencia privada de mayores las tres son iniciativas privadas en una parcela privada que han comprado y bienvenido como cualquier iniciativa empresarial que viene a esta ciudad que genera puestos de trabajo y que además prestará algunos servicios a los vecinos es una residencia de mayores con un modelo que está empezando a funcionar y es vincular el uso residencial próximo al hospitalario uno de los mayores problemas que tienen las personas que están en residencias y que tienen una gran cronificación en ingresos en urgencias tiene que ver con las salidas que tienen que hacer de sus residencias para los ingresos hospitalarios para las urgencias o para los ingresos directamente de esta manera la residencia separada del hospital podrá hospitalizarse las habitaciones en función de las necesidades de los mayores en función del grado de dependencia o de enfermedad que tengan y es una iniciativa que ya está funcionando en otro tipo de lugares pronto inauguraremos otra residencia privada también que se está abriendo una calle dos calles más atrás cerca de la zona de entre los lofts y sediasa en la ciudad y bueno pues va a dar un servicio complementario pero es una otra cosa es que las actividades los usos que tenga la residencia si además el centro de días y además hace otro tipo de actividades la propia actividad y desarrollo que hagan ese tipo de iniciativas pues una vez que se pongan en marcha las vincularemos cuando hablaba el concejal de la formación profesional pues la empresa que gestiona el hospital gestiona trabajos de formación profesional de capacitación profesional para profesiones sanitarias pues será algo que seguramente le venga muy bien a jóvenes de nuestra ciudad para una inserción en un ámbito sanitario que nuestra ciudad hasta ahora pues no había en el ámbito privado en el sector comercial o industrial de la ciudad recursos de ese tipo y tenemos demandantes de empleo en la agencia de colocación para el trabajo el trabajo sanitario pero ese es el el marco de lo que se aprueba la distribución de los tres usos y de el desarrollo coordinado de las de las tres actuaciones que se traen y por supuesto en ningún caso supone cerca de esa parcela tenemos otra parcela de oficinas municipal tenemos cedida la parcela y no la vamos a devolver de la residencia de mayores porque queremos una residencia pública y ahí la tenemos y lógicamente esperando estamos a que la consejería de sanidad nos confirme cuando nos hace nuestro centro de salud con especialidades y centro de urgencias extra hospitalarias y esas reivindicaciones en ningún caso tienen que ver con que haya empresas que vengan a nuestra ciudad a invertir y a generar actividad económica e ingresos en la ciudad como otras tantas que vienen en ningún caso sustituye ni mucho menos porque no puede ser así cualquier otro tipo de reivindicación de lo que la Comunidad de Madrid como administración tiene la obligación de prestar como servicio a los ciudadanos de Rivas como ciudadanos de la Comunidad de Madrid no sé si lo veremos luego si también un poco de Toledo pero de momento somos de la Comunidad de Madrid y tenemos y reivindicamos los mismos derechos y ahí están las parcelas valoradas en unos pocos millones de euros para que las pongan en marcha bien pasamos si les parece aclarado esto la aprobación definitiva del estudio de detalle de la avenida José Hierro 94 sector de las Colinas parcela T del plan general de ordenación urbana las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor levanten la mano son quince dieciocho votos a favor en contra ningún voto en contra abstenciones siete abstenciones y una abstención y una abstención por ausencia bien queda por lo tanto aprobado esta aprobación definitiva muchas gracias pasamos a la moción de los grupos municipales de izquierda unidad eco más Madrid socialista y ciudadanos sobre la firma de un convenio entre Rivas vacía Madrid y Madrid sobre Valdemingómez presenta la moción cuando quieras don Enrique gracias señor alcalde gracias concejalas y concejales gracias a todos los presentes y los que nos escuchan por streaming propuesta de iniciativa del grupo municipal izquierda unida eco más Madrid PSOE y ciudadanos sobre la firma de un convenio entre Rivas y Madrid sobre Valdemingómez el ayuntamiento de Madrid ha tenido históricamente una deuda con Rivas y su ciudadanía durante más de una década Madrid desde 1967 hasta 1978 vertió ocho millones de toneladas de basura de forma incontrolada sobre nuestra ciudad en lo que era conocido como el vertedero de autocampo que ha sido el mayor foco de residuos descontrolados del sur de Europa fue en el verano de 1967 cuando el entonces ascalde de la capital Carlos Arias Navarro buen amigo de Dionisio Martín vicepresidente tercero de las cortes franquistas y propietario de los terrenos de autocampo obligó al ayuntamiento de Rivas a conceder una licencia para que Madrid vertiera toda su basura en Rivas yendo la guardia civil a buscar al alcalde Ripens en Alicante para que volviese a Rivas pese a que en su primer momento los ediles ripenses decidieron por unanimidad no conceder dicha licencia a pesar del acuerdo por el cual el ayuntamiento de Rivas iba a recibir unos ingresos en función del número de camiones que vertieran lo cierto es que ese pago nunca se llevó a cabo en 1978 el entonces alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván en reconocimiento a esta deuda medioambiental y económica tras la apertura de Valdemingómez se exime a Rivas de abonar las tasas correspondientes mediante un acuerdo compensatorio con el ayuntamiento de la capital un acuerdo que fue asumido por todos los alcaldes posteriores independientemente de su adcripción política hasta 2010 con el alcalde Alberto Ruiz Gallardón en su séptimo año de mandato coincidiendo con la crisis económica siendo la alcaldesa Ana Botella que dejó de reconocer este acuerdo en 2012 Rivas tuvo que empezar a verter en Alcalá de Henares con el aumento de costes que esto suponía tanto económicos como medioambientales al incrementarse el número de kilómetros recorridos por cada camión hasta allí y suponiendo un perjuicio para las trabajadoras y trabajadores de la empresa pública Riva Madrid además desde el Ayuntamiento de Madrid se niega el acuerdo desde sus comienzos por el cual nos reclaman casi 10 millones de euros al haber estado vertiendo basura de Valdemingómez desde finales de los 80 es decir no solo se nos niega a Rivas una compensación por el tremendo daño sufrido durante una década sino que reclaman las cuantías que no debíamos abonar por el acuerdo compensatorio cuando se encontraba en vigor una deuda que sigue al día de hoy judicializada simultáneamente en 2004 Rivas tuvo que asumir el coste de descontaminación del incontrolado vertedero que había generado la basura de la ciudad de Madrid así como su recuperación para la ciudadanía con un extenso proyecto de descontaminación y la posterior construcción del recinto ferial y el auditorio Miguel Ríos que alcanzó la cifra de más de 52 millones de euros de las que 26 millones de euros corresponden exclusivamente a la descontaminación de suelos en diciembre de 2017 Rivas vuelve a verter en Valdemingómez tras alcanzar un nuevo acuerdo con la alcaldesa Manuela Carmena al frente del consistorio madrileño pagando la tasa sin ningún tipo de bonificación y con el compromiso de la no incineración de los residuos sin embargo recientemente desde el consistorio madrileño se vuelve a cuestionar dicho acuerdo y se pretende negar a nuestra ciudad el acceso a Valdemingómez mientras continuamos pagando anualmente el coste de vigilancia y control ambiental de las celdas de residuos del antiguo vertedero de Madrid con un coste total a lo largo del periodo obligatorio de más de un millón de euros para las arcas municipales de Rivas por todo ello los grupos proponentes elevan al pleno la siguiente propuesta de acuerdo 1 instar al Ayuntamiento de Madrid a que reconozca su deuda histórica con las vecinos y vecinas de Rivas 2 instar al Ayuntamiento de Madrid a que abone el coste de la descontaminación del incontrolado vertedero que había generado la basura de la ciudad de Madrid 3 facultar al alcalde de Rivas hacia Madrid a que negocie un convenio con el Ayuntamiento de Madrid que lleve a un equilibrio económico para ambas las administraciones 4 instar al Ayuntamiento de Rivas a tomar las medidas legales en defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas en el caso de que el Ayuntamiento de Madrid se niega a abonar los 26 millones que fueron sufragados con presupuesto municipal para la descontaminación del incontrolado vertedero 5 dar cuenta al Ayuntamiento de Madrid y a todos los grupos municipales de la Corporación Municipal Madrileña muchas gracias bien intervenciones por los concejales el concejal no ha escrito cuando quiera muchas gracias señor alcalde buenos días a todos como hoy está también viendo al señor alcalde de Madrid en Telemadrid diciendo que iba a seguir vertiendo en Valdemingómez pues el pasado 30 de octubre fue noticia que el grupo municipal de ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid se había aliado en el pleno municipal con los grupos municipales Más Madrid y Partido Socialista Obrero Español del mismo Ayuntamiento para rechazar la llegada de las basuras de la Mancomunidad del Este al parque tecnológico de Valdemingómez La vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacid sugería que los municipios de Rivas y Arganda fueran planteándose asumir sus propias basuras alrededor de 50.000 toneladas porque la respuesta no puede ser que Madrid haga los deberes por todos Adicionalmente el delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad Borja Caravante expresó si la decisión es que no se acojan los residuos de la Mancomunidad de Alcalá tampoco se recibirán los de Arganda y Rivas Desde hace muchísimos años ha sido una reivindicación por parte de un importante sector de la población del municipio de Rivas hacia Madrid que se desmonte Valdemingómez por la cuestión de los olores por la supuesta toxicidad de las partículas que genera por el importe de tráfico de camiones que soporta la autovía A3 etcétera Existe un plan aprobado por el Ayuntamiento de Madrid para cerrar la incineradora en el 2025 pero si aumenta la cantidad de basuras que recibe y la aportación económica municipal madrileña es muy alta es probable que no se llegue a producir ese cierre y es más viable que el problema solo se pueda solventar aplicando procedimientos técnicos que hagan que el proceso de reciclaje y depuración sea menos oloroso y menos molesto para todos los vecinos de Vallecas y por supuesto para los vecinos de Río Albacía Madrid Ese mismo día 30 de octubre como bien sabe el alcalde publiqué en mi perfil de Twitter un mensaje dirigido a la vicealcaldesa reprochándola que no quisiera admitir nuestras basuras en compensación por las basuras del municipio de Madrid fueran tiradas al vertedero de autocampo en nuestro municipio también alente al alcalde a buscar una solución y denunciar al ayuntamiento de Madrid en los momentos que nos lleguen los malos olores que haya sido Rivas quien haya tenido que aportar más de 50 millones para sanear ese terreno por consiguiente debería Madrid por justicia seguir permitiendo la recién de nuestras basuras pagando lógicamente la tasa de recibidos nuestro voto va a ser a favor de la moción porque es incoherente que no quieran nuestras basuras pero tengamos que soportar los olores de las suyas durante el tratamiento en Valdemingómez no obstante el ayuntamiento de Rivas debe marcarse el tratamiento de sus residuos y debería ser capaz de planificar adecuadamente cómo cubrir sus necesidades no depender de las decisiones tomadas por Madrid muchas gracias bien muchas gracias señor concejal el grupo mixto la señora María de los Ángeles por Vox buenos días a todos buenos días al público asistente a los que nos siguen por el streaming es sorprendente que hoy día 19 Izquierda Unidaeco nos traiga al pleno una proposición para que el Ayuntamiento de Madrid reconozca una supuesta deuda histórica con Rivas ¿por qué no la han llevado durante estos últimos cuatro años en los que Madrid lo gobernaba la extrema izquierda y la delegada de Medio Ambiente era la militante de Eucó Inés Abanés? qué casualidad mientras gobiernan los suyos se olvidan de reivindicar ninguna deuda histórica y de instar a Madrid a firmar ningún convenio y es justamente ahora cuando los madrileños les han mandado a la oposición el momento en el que se acuerda defender los intereses de nuestro municipio señores de Izquierda Unida no engañen más a la gente ustedes no se mueven por los intereses de nuestros vecinos sino por los intereses particulares políticos e ideológicos cuenten por qué traen hoy esta proposición la Mancomunidad de Madrid perdón la Mancomunidad del Este tiene un problema urgente con los residuos que pueden derivar en una situación de riesgo para la salud pública ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Madrid para poder enviar 500.000 toneladas de basura de manera temporal durante 12 meses hasta que empiece a funcionar la nueva planta de tratamiento de residuos de la comunidad en el municipio de Loeches y en reciprocidad en su momento recibir de la ciudad de Madrid para su tratamiento el mismo número de toneladas en el pleno del Ayuntamiento de Madrid de octubre se rechazó la petición de la Mancomunidad con el voto del PSOE más Madrid y Ciudadanos el alcalde Martínez Almeida manifestó que quizá Madrid se tendría que replantear el seguir recibiendo residuos de ningún municipio de la comunidad como es Rivas y Argandas gracias bien muchas gracias por el partido ocular doña Janet ay perdón sí por Podemos doña Vanessa vale gracias señora alcalde bien pues después del último pleno de octubre celebrado en el Ayuntamiento de Madrid en Rivas recibíamos la noticia de que se acababa de aprobar con los votos a favor de Más Madrid Ciudadanos y Partido Socialista y la excepción del Partido Popular y de Vox la postura contraria a que los residuos de la Mancomunidad del Este sean tratados en Valdevin Gómez hasta que se ponga en funcionamiento la planta de Loeches además el alcalde de Madrid el señor Almeida nos lanzaba la advertencia de que si el resto de municipios de la Mancomunidad no podían verter en Valdevin Gómez Rivas tampoco exigiéndonos además el pago de 8 millones de euros en sus declaraciones nos decía que lo mínimo que debíamos de hacer es ejercer con dignidad y agradecimiento y pagar la tasa pues bien desde este pleno como representante de los vecinos y vecinas de Rivas me gustaría decirle al señor Almeida que si algo tenemos en Rivas es dignidad y que lo que no aceptamos son lecciones precisamente de quienes no la tienen que no nos hablen de dignidad quienes se han ocupado de hacer de la corrupción y desde el espilfarro una forma de hacer política que no nos hablen de dignidad quienes han saqueado la comunidad de Madrid y además que no nos hablen de dignidad quienes no han hecho absolutamente nada por una gestión responsable de los residuos que es lo que deberían haber hecho porque para hablar de dignidad y para que a uno le respeten primero hay que ganárselo y eso al señor Almeida y a los compañeros del Partido Popular lo saben que Rivas lo ha ganado de sobra Rivas tiene el respeto de muchos municipios de España y también del mundo durante una década nuestra ciudad fue el vertedero de Madrid y descontaminar ese vertedero nos costó a nuestros vecinos y a nuestras vecinas 52 millones de euros que nadie nunca nos ha pagado decía la compañera de Vox que por qué no habíamos reclamado esto antes durante el gobierno de Carmena se nos permitió verter y no hubo ningún problema de una reclamación de deuda Madrid tiene una deuda histórica una deuda histórica con nuestra ciudad y desde Podemos vamos a trabajar junto a los compañeros de gobierno para que esa deuda sea reconocida nosotras creemos que no se puede usar el poder para imponer y no se puede utilizar la oposición para dar lecciones a los demás de algo que se debía hacer y no se hizo esto no es una cuestión simplemente ideológica sino una cuestión en que los partidos que han liderado el gobierno regional y por tanto también que debían gestionar las mancomunidades no han hecho esa irresponsabilidad ahora no van a hacer que la paguemos el resto asuman que no han hecho su trabajo que no han buscado soluciones ni propuestas desde 2006 hasta ahora y en lugar de hacerse falsas fotos sin compromisos en esa cumbre del clima que hemos celebrado tanto Almeida como Díaz Ayuso deberían asumir que hay que empezar a trabajar y que se acabó perder el tiempo con la esperanza de que se pite el final del partido muchas gracias bien muchas gracias señora concejala por el partido popular ahora sí doña Janet cuando quiera si muchas gracias señor alcalde buenos días a todos a las personas que nos acompañan en el pleno bueno en primer lugar querida Vanessa la gestión de los residuos en ningún caso puede ser una cuestión ideológica en esto yo creo que tenemos que llegar estamos obligados a llegar a un acuerdo en primer lugar bueno decir que esta moción se remonta a unos hechos que vienen desde el año 1967 que es incontestable eso es una prueba irrefutable la existencia del vertedero de autocampo que a nuestro ayuntamiento le ha costado tanto dinero poder descontaminar eso no lo niega nadie pero a partir de entonces se llega a un acuerdo compensatorio entre el ayuntamiento de Madrid y el ayuntamiento de Rivas ese acuerdo nadie lo ha legalizado nadie ha puesto negro sobre blanco y hoy nos encontramos en la situación en la que estamos pero es que no estamos hablando de la época de las cavernas es que estamos hablando de 1978 cuando era alcalde Enrique Tierno Galván y estas cosas tan serias que comprometen el futuro de las ciudades tenían que haberse hecho por escrito y me extraña que así no no se hiciera se ha llegado a un acuerdo verbal que depende de la buena voluntad de la buena fe de ambas partes y así se ha seguido haciendo todos han seguido asumiendo lo que por costumbre se había aceptado hasta que un buen día esto se acabó nosotros en esta moción echamos en falta mucha información que hemos solicitado y no nos podemos venir aquí a limitar a levantar la mano a favor de lo que nos diga el gobierno municipal estamos aquí para controlar para cuestionar para informar para investigar entonces por eso hemos solicitado una serie de información que no viene en la moción el partido popular quiere saber exactamente en qué situación judicial nos encontramos en qué punto estamos judicialmente en qué punto está la deuda porque ustedes dicen en la moción que la deuda sigue a día de hoy judicializada pero hasta donde yo sé la información que yo tengo es que no hay juicios pendientes que ya los juicios tuvieron lugar y han sido favorables al ayuntamiento de madrid precisamente por eso se ha asumido un acuerdo con la agencia tributaria de pago aplazado de la deuda si no hay sentencia judicial entiendo que no tenemos por qué ya empezar a pagar siguiendo este acuerdo Rivas ha solicitado el fraccionamiento de pago de la deuda pendiente realizando en el mes de octubre ingresos por importe de 1.071.163.16 euros quedando pendiente un importe fraccionado de 7.859.661.69 euros con un calendario de pagos que finaliza en junio de 2023 esa información se ha omitido en la moción y a mí me gustaría que se hiciera constar entonces es decir si existe un acuerdo de aplazamiento de pago y el ayuntamiento va pagando es que los tribunales han decidido que no hay acuerdo no reconocen el acuerdo compensatorio no se reconoce porque si nos obligan a pagar de esa deuda es que no se reconoce el acuerdo compensatorio entonces como no puede ser de otra manera el ayuntamiento de Rivas ha decidido acatar esta decisión judicial y empezar a pagar entonces me gustaría saber que se ampliara esta información en qué punto estamos judicialmente si ciertamente hay algún juicio pendiente o no y por eso ya hemos empezado a pagar y bueno qué proponen cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar porque ir a reclamar al ayuntamiento de Madrid con bravuconadas no me parece lo más correcto he dicho que aquí no hay tintes ideológicos que nos tenemos que sentar a ver qué pasa con los residuos hay incoherencia señora concejala porque yo creo que con quien primero habría que hablar es con su partido porque es quien ha presentado la propuesta de que la mancomunidad del este no vertiera en Valdemingómez y eso afecta evidentemente a Rivas y Arganda muchas gracias bien muchas gracias señora concejala por el grupo de ciudadanos don Luis cuando quiera muchas gracias señor alcalde bueno efectivamente coincidimos con Yaneta en que no es un debate ideológico vale y ni en este tema ni en ningún otro tema Ciudadanos Rivas el grupo municipal de Ciudadanos en Rivas ni ninguno de nuestros concejales se va a poner de perfil nosotros estamos aquí con la obligación y con la satisfacción de defender solo el derecho de los ripenses por ello nosotros hemos propuesto la siguiente transaccional aceptada por el proponente por un lado instar al ayuntamiento de Madrid a que abone el coste de la descontaminación y por otro lado instar al ayuntamiento de Rivas a tomar medidas legales en defensa de los vecinos vuelvo a repetir el grupo municipal Ciudadanos Rivas se debe solo a los ripenses y vamos a luchar por Rivas solo por Rivas por eso vamos a apoyar esta moción gracias bien muchas gracias señor concejal por el grupo socialista don Alberto cuando quiera muchas gracias otra vez señor alcalde muy buenos días otra vez a todos 8 millones de toneladas se dice como muy bien en la propuesta que vertió Madrid capital en el famoso vertedero de autocampo con un impacto ambiental absolutamente brutal terrorífico que ya supuso que en el año 2001 la comunidad de Madrid tuvo que declarar el suelo absolutamente contaminado pero no solo autocampo se llevó por delante lo que fue el suelo sino otros enclaves bionaturales tan famosos como teníamos en Rivas como los acuíferos arroyos sirva como detalle como reconocimiento de las famosas sales del manantial o arroyo de capa negra que fueron tratadas por los médicos hasta principios del siglo XX y que fueron una de las cosas que pusieron al municipio de Bacia Madrid en el mapa de España y de Europa desde el siglo XVIII ¿y por qué digo esto? porque todo lo que se llevó autocampo todo no solo el montante económico todo hay que ponerlo en valor y todo hay que ponerlo encima de la mesa a la hora de reivindicar claro que sí esa deuda histórica que el ayuntamiento de Madrid tiene con Rivas en la ciudad de Madrid también es cierto como se dice en la propuesta que desde 1978 cuando se graba el Demingómez pues Rivas se le permite verter los residuos allí en esa planta sin el pago de tasa un consentimiento un pacto es verdad no escrito pero llevado a cabo más de 34 años reconocido por ambas partes incluso por alcaldes del ayuntamiento de Madrid del Partido Popular pero como decía la señora concejada del Partido Popular hasta que un día llegó a su fin y se acabó no es que llegara un día a su fin y se acabó es que una alcaldesa la señora Ana Botella dijo hasta aquí hemos llegado entonces sería por la crisis sería por la la afinidad o la amistad o la simpatía que le traía ciertos municipios como decía también con la la presidenta Aguirre esos municipios rebeldes rojos lo cierto es que de manera unilateral denunció el contrato y se dejó de respetar pero no solo eso es que nos pasó una factura por todos los vertidos que hizo Rivas en Valdemingómez de casi 10 millones de euros además de denunciar unitariamente nos pasó una factura de 10 millones de euros y ni siquiera puso en valor todo el dinero que Rivas tuvo que abonar en 2004 para descontaminar ese suelo es verdad que la propuesta que la propuesta debería haber sido un poquito enriquecida a la hora y ahí tengo que dar la razón a la portavoz del Partido Popular en el tema de que si se dice que el tema está judicializado es verdad que se debería haber dado un poquito más detalle de realmente cuál es la situación actual de este procedimiento judicial si ha acabado o no ha acabado porque las noticias que había en su día es que incluso que había varias parcelas municipales de Rivas que estaban sometidas por una notación preventiva de embargo para posibles cubrir posibles responsabilidades civiles a mí me gustaría saber y ya desde aquí traslado al gobierno municipal la solicitud que se nos facilite realmente cuál es el estado del procedimiento si ha acabado o no ha acabado esta en vía de ejecución y porque yo creo que esto sería en el caso de la transferencia mucho más positivo también me gustaría agradecer y poner en valor la actitud que ha tenido en esta moción el grupo Ciudadanos que ha sabido anteponer la palabra Rivas a sus propias siglas y a la hora de concretar las demandas que se proponen y solicitar al Ayuntamiento de Madrid más aún sabiendo que el Ayuntamiento de Madrid está gobernado también por su grupo lo que hace aún más poner en valor la actitud que han tenido en este procedimiento porque son demandas entendemos los socialistas absolutamente justas y razonables la deuda histórica del Ayuntamiento de Madrid con Rivas se tiene absolutamente justificada sobre todo en dos vertientes primero reconocer la solidaridad y todo lo que tuvo que soportar Rivas hacia Madrid con el vertedero autocamón y segundo reconocer económicamente la cantidad que se ha tenido que gastar Rivas hacia Madrid y descontaminar ese sur también es verdad que la propuesta iniciativa no hace mención al verdadero problema que aquí está suyudice en todo este tema que es el problema de la gestión de recursos de la comunidad de Madrid la comunidad de Madrid por inacción absolutamente ha con sentido que lleguemos a una situación prácticamente sin solución es verdad que existe la comunidad de Madrid lo que se llama la estrategia regional de residuos de registro de la comunidad de Madrid pero lo que también es verdad que la comunidad de Madrid durante muchos años ha dejado al lado ha dejado al alborde de los ayuntamientos no ha hecho absolutamente nada los ha dejado prácticamente a su suerte tanto a los ayuntamientos como a las comunidades para que resolvieran este problema no se ha aplicado desde la comunidad de Madrid una política de redistribución de recursos en este caso vertederos de una manera equitativa dentro de la comunidad de Madrid el principio de solidaridad interterritorial la comunidad de Madrid dentro de la propia comunidad nunca lo ha defendido siempre ha optado con políticas de desigualdad de favorecer a unos pocos y hacer que el esfuerzo y que mucha gente mucha gente tenga que soportar todos los recursos que son molestos que son insolubres que son que generan pocos votos y a excepción del vertedero de Colmenar Viejo que solo da cabida al 10% de la población de la comunidad de Madrid todos los demás en claves de estos recursos están como todo lo negativo como todo lo que da problemas en la zona este y en la zona sur de la comunidad de Madrid por inacción y por dejación la comunidad de Madrid entendemos que es la verdadera la verdadera responsable de lo que de la situación actual con la colmatación del vertedero de Alcalá y la no todavía terminación del vertedero del Beches ya nos explicará el señor alcalde y el señor concejal exactamente cómo está la situación porque realmente incluso parece ser que las últimas noticias es que vamos a tener que recibir la ayuda de otras comunidades para intentar solucionar este problema que lo más importante lo más importante es que este problema de gestión política este problema de también de acuerdos económicos entre distintos ayuntamientos deje de ser un problema de gestión política y no se convierta si no se está convirtiendo ya en un problema de salud pública por todo ello agradecer la propuesta que la vamos a secundar de manera posibilidad muchas gracias bien muchas gracias cierra el turno el ponente Enrique bueno voy a empezar contestando al al portavoz de del partido socialista diciéndole que tiene toda que tiene toda la razón históricamente las aguas medicinales en la parte de capa negra eran unas aguas que servían a arriba hacia Madrid como un un buen peso un buen peso y una actividad económica en estos en estos momentos las aguas de de capa negra están están totalmente tapadas porque claro ya están totalmente contaminados bien dicho dicho esto la situación la situación en este momento de la mancomunidad de la mancomunidad del este es preocupante es preocupante porque en estos momentos con una carta una carta dirigida a a la comunidad de Madrid se les decía que si no se les dejaba verter en en Valdemingómez la única la única solución era irse a la comunicada a la comunidad de Castilla-La Mancha a Toledo para poder verter allí sus sus residuos en el caso de que de que el ayuntamiento de Madrid no nos no nos permita a Rivas verter en Valdemingómez pues nos ocurrirá exactamente lo mismo tendremos que coger nuestros residuos nuestras basuras y llevarlas directamente hasta Toledo creo que será inaceptable y creo que el grupo municipal estará todos los componentes de esta sala estarán de acuerdo conmigo que eso sería una solución inviable para nuestra ciudad para para nuestras vecinas y vecinos de este municipio a los señores de ciudadanos muchísimas gracias por secundar muchísimas gracias por vuestro apoyo y estoy totalmente con vosotros de que el trabajo que tenemos que hacer es para los vecinos y vecinas de Rivas siempre lo mejor para todos ellos dejándonos totalmente de lo que es ideas preconcebidas por ideologías políticas en algunos casos separadas siempre unas de otras contestando contestando a a doña Janet pues estamos de acuerdo en que no puede ser una cuestión una cuestión ideológica estamos estamos de acuerdo en que no puede ser una cuestión de amiguismo según sea el alcalde que esté en ese momento en el ayuntamiento de Madrid gobernando en el caso en el caso actual es es un es un alcalde del partido popular con lo cual su ayuda sería totalmente estimable en el caso en el caso pasado en el que en el que era Manuela Carmena la alcaldesa de la alcaldesa de la ciudad pues hubo hubo acuerdo hubo acuerdo de permiso para que Rivas pudiera pudiera verter en Valdemingómez y en estos momentos pues hemos pedido hemos pedido que ese permiso vuelva a ser vuelva a ser autorizado estamos a despensar de que de que esto de que esto suceda lo que es la judicialización de 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 nuestro de nuestra causa de nuestra causa histórica verdad pues ha sido como usted como usted bien ha dicho pues en estos momentos pues ya ya se está se está pagando se está pagando parte de la de la deuda en estos momentos no tengo cuáles son las cuantías las cuantías totales y bueno y al señor señor don don Antonio de la Torre estamos totalmente preocupados por la huella ¿sí? bueno pues muchas gracias bien pasamos al segundo turno de intervenciones doña María Ángeles a mí me llama la atención la coherencia del Partido Socialista aunque tratándose de ustedes tampoco me sorprende demasiado en el pleno de octubre de Madrid del ayuntamiento votaron en contra pero a los pocos días se presentó esto mismo en el distrito de Valle Casvilla y una proposición totalmente contraria a lo que se votó en Madrid ustedes votaron a favor esto no sea que se puede deber a lo mejor es que ha partido el Partido Socialista ha debido darles un toque ya que la mayoría de los municipios de esta mancomunidad empezando por el de Alcalá de Henares es del Partido Socialista a mi compañera Vanessa le comento que la duda histórica efectivamente es histórica pero solamente se acuerdan ustedes de reivindicarlo en el momento que no están ustedes en el gobierno porque durante los otros cuatro años ustedes no reivindicaron nada la solidaridad no se demuestra solamente gobernando y dando lecciones para nuestros ripenses la solidaridad significa que esta efectivamente no es una decisión política ni con tientes políticos sino que tiene que ser para todos no puede ser que los municipios de Madrid si tenga perjuicios mientras un municipio de Vallecas tenga beneficios mientras Rivas tenga perjuicios porque al fin y al cabo es un bien de todos los acuíferos no solamente son contaminados para Rivas son contaminados para todos los demás con lo cual al margen de lo que nos pueda parecer siempre que el señor alcalde se reúna con cualquier alcalde de los municipios limítrofes Vox no vamos a entrar en este juego porque verdaderamente no sabemos quién va a salir beneficiado si los ripenses los municipios de Madrid o todos los demás con lo cual nuestro voto será en contra gracias gracias por Podemos doña Vanessa bien bueno pues desde Podemos celebramos que tanto Partido Socialista como Ciudadanos se sumen a apoyar esta reivindicación a pesar del posicionamiento de sus partidos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid decía la compañera del Partido Popular que Podemos se abstuvo Podemos desgraciadamente el Ayuntamiento de Madrid no presentó candidatura con lo cual nosotros no tenemos representación así que no pudimos posicionarnos en ese caso no debería ser una cuestión ideológica pero es que desgraciadamente lo es porque cada vez que ustedes gobiernan se acuerdan de que Rivas está aquí y que Rivas es una ciudad de izquierdas y entonces vienen a reclamarnos y vienen a amenazarnos diciendo que no podemos verter basuras en Valdemín Gómez entonces no debería ser entonces pero es que desgraciadamente lo es nuestro caso no es el mismo que el del resto de municipios por eso el trato tampoco puede ser el mismo nosotras si creemos en la gestión responsable de los residuos y creemos que eso pasa por una estrategia conjunta efectivamente donde no cada municipio quede abandonado a su suerte que es lo que ahora pretenden la autoridad ambiental que debe solucionar los problemas supramunicipales es la comunidad de Madrid porque es quien ejerce la tutela la ordenación y la planificación de los residuos tal como dicen los artículos 8, 11, 42 y 51 de la ley de residuos y el 161 de la ley de suelo de la comunidad de Madrid de ahí que pedimos tanto al Partido Popular como a Ciudadanos que es su socio de gobierno que se dejen de improvisar y abandonen un sistema de gestión de residuos atrasado que pertenece ya al siglo pasado tal y como se refería nuestro portavoz de la comunidad de Madrid Jesús Santos en la cumbre del clima desde que podemos creemos necesario una modernización completa de la región también en esa gestión de residuos bajo coordenadas verdes garantizando que esa transición ecológica se haga promoviendo la justicia social y la igualdad de oportunidades así que vamos a demostrar que el movimiento se demuestra andando y es una perfecta ocasión para que en esta cuestión que es de justicia para nuestra ciudad busquemos la mejor solución y la mejor estrategia de cara al futuro por el bien de los ripenses y las ripenses muchas gracias bien muchas gracias por el Partido Popular doña Janet si muchas gracias bueno en primer lugar quería decir que se ha hecho mención a un nuevo punto aportado por Ciudadanos y quiero dejar constancia que ese punto a nosotros no se nos ha enviado no lo hemos recibido por tanto tampoco podemos posicionarnos al respecto en la moción ustedes manifiestan que recientemente desde el consistorio madrileño se vuelve a cuestionar el acuerdo compensatorio y se pretende negar a nuestra ciudad el acceso a Valdemingómez pero es que han sido los suyos han sido los suyos estamos aquí tergiversando como han ocurrido los hechos es que han sido los suyos no los míos aquí tenemos un problema todos porque todos los partidos tenemos posiciones diferentes en cada ayuntamiento y discrepamos entonces yo creo que estamos llamados al entendimiento yo no tengo que facultar al señor alcalde a que vaya al ayuntamiento de madrid a hablar con el alcalde de madrid porque es por derecho propio es la máxima autoridad de este ayuntamiento entonces no tengo que facultarle para que lo haga entonces hay que entenderse han sido ustedes los que han hecho una propuesta bueno pero usted está englobada aquí en más madrid y más madrid en el ayuntamiento es quien ha propuesto que la mancomunidad del este no vierta sus residuos en Valdemingómez han sido los de más madrid apoyados por los votos del grupo socialista y de ciudadanos los míos se abstuvieron y ya que tanto siempre insisten aquí en que le digamos a la comunidad de madrid que exijamos a la comunidad de madrid a los nuestros pues ahora yo espero que ustedes hayan hablado con los suyos porque nos están perjudicando nos han dejado a los pies de los caballos con esta situación entonces yo creo que estamos llamados a entendernos se casan más moscas con miel que con hiel entonces hay que hablar hay que sentarse a hablar sin bravuconadas sin mociones reivindicativas porque hay un problema hay un problema entonces no quisiera que se tergiversara yo en principio no tengo nada más nosotros nos vamos a abstener porque evidentemente no vamos a negar que hay un hecho que nos ha costado mucho dinero descontaminar el vertedero de autocampo yo creo que entre las administraciones estamos llamados a entendernos pero el señor concejal del grupo socialista usted es abogado si hay una decisión judicial no tenemos otra más que acatarlo y si nos han dicho que no se reconoce la deuda y que tenemos que pagar tenemos que pagar entonces intentemos llevar esto por un buen camino porque un enfrentamiento no nos lleva a nada con el ayuntamiento de madrid al contrario yo creo que es perjudicial para nuestro municipio muchas gracias bien muchas gracias de opciones sí portavoz de Ciudadanos muchas gracias señor alcalde bueno pues a mí me sorprende porque esta propuesta precisamente más que empezar a debatir el modelo de gestión de residuos si el de izquierda es mejor que el de la derecha si el de centro es el adecuado yo creo que la basura no tiene no tiene ideología política es la misma para para todos es más después de lo que ha pasado en el ayuntamiento de madrid que recuerdo que es una propuesta de más madrid o sea que ahora nos den las gracias que Ciudadanos se sume cuando han sido ustedes en el ayuntamiento de madrid los que han hecho esta propuesta y es cierto que nuestro partido allí defendiendo los intereses de sus vecinos ellos entienden que es así nosotros entendemos que debemos defender los intereses de los vecinos de Rivas que son los que nos han puesto aquí a nosotros se sumaron a esta propuesta con lo cual no entiendo estos agradecimientos porque creo que cada uno defiende sus propios intereses y los de sus vecinos a los que hace lo que representa como he dicho la gestión de residuos creo que no debe tener ningún tipo de confrontación política sino que hay que unar todas las propuestas y llegar a una a la mejor gestión posible para acabar con con la contaminación e insisto esto es una competencia local hay una bancomunidad del este que ahora está presidida por un alcalde del partido socialista en otros momentos ha estado presidida por un alcalde del partido popular y que es la que no han sabido gestionar y que a día de hoy la bancomunidad del este tiene este problema de la que nosotros formamos parte y tiene este problema que no ha terminado su su vertedero en lo heches y tenemos este problema hoy real pero más allá de esto que yo creo que no es la discusión de esta de esta declaración o sea de esta moción que se ha presentado creo que la lo importante es que Rivas está al lado de Valdemín Gómez el vertedero del Ayuntamiento de Madrid que los vecinos de Rivas sufren a diario olores y la problemática que genera el vertedero y que por lo tanto como se ha dicho Rivas debe tener un tratamiento especial respecto al resto de municipios y por lo tanto es lo que estamos intentando facultar al alcalde para que se siente con el alcalde del Ayuntamiento de Madrid y se pueda llegar a un y no tengamos el mismo trato que el resto de municipios porque es que tenemos el vertedero lindando con el municipio por otro lado la deuda histórica bueno pues yo no sé si ya está cubierta con los años que hemos estado vertiendo basuras desde que se cerró el vertedero en Rivas o no pero si lo que si es real y es cuantificable es que los vecinos de Rivas han invertido 26 millones de euros para descontaminar unos terrenos del municipio que generó el Ayuntamiento de Madrid y eso está cuantificable y es lo que nosotros queríamos poner en valor dentro de esta propuesta que es el Ayuntamiento de Madrid tiene que asumir ese gasto que los vecinos de Rivas no destinaron a otras cosas a asfaltar sus calles a hacer sus calles accesibles a mil cosas que tiene competencia el Ayuntamiento y lo tuvo que destinar a descontaminar un problema que nos generó el Ayuntamiento y creemos que es importante ya empezar a ponerlo en valor insisto Ciudadanos en Rivas defiende los intereses de los ripenses y en el Ayuntamiento de Madrid Ciudadanos como es legítimo defiende los intereses de sus vecinos y por lo tanto ahora mismo estamos en diferentes posiciones un partido en un lado y el mismo partido en otro municipio muchas gracias muchas gracias señor portavoz don Alberto por el grupo socialista muchas gracias señor alcalde simplemente recordar a todos y a todas que si hay un problema sensible un problema importante un problema que nos ha traído de cabeza a todos los ripenses desde que nos vinimos a vivir en mi caso a finales del siglo XX y nos decían ¿dónde has ido a vivir? a Rivas allí ¿dónde es? allí en la carretera Valencia donde huele mal sí allí es donde huele mal pero dicen que se va a arreglar hemos sufrido muchas décadas de vivir entre autocampo y Valdemigómez y es un problema hay un problema sensible y de especial protección es el videoambiente en Rivas por eso yo les invito a todos los grupos que pensemos en Rivas que pensemos como ripenses y que en este caso secundemos de manera positiva la moción de ir y facultar al alcalde para que exija justamente una deuda y un reconocimiento para este municipio decirle a la representante de Vox invitarla a que reconsidere y decirle que aquí el grupo municipal socialista no ha sufrido ningún toque ni ha tenido ninguna llamada de atención los partidos políticos por lo menos el nuestro no sé si usted lo sabe somos plurales y tenemos ámbitos de actuación distintos y en cada caso y en cada administración pues evidentemente tenemos que representar y defender los intereses de nuestros administrados y nuestros gobernados y puede haber diferencias y discrepancias claro que sí usted no entiende lo que es la pluralidad política usted no entiende lo que es la diversidad yo le invito a que esta moción la secunde también porque no va con temas a los que ustedes le tienen alergia esto no va de homosexuales esto no va de feministas esto no va de inmigrantes ilegales esto no va de pobres esto es un tema de salud pública y a ustedes no le importaría y tendría y tendría que votar a favor porque está representando los intereses de Rivas y decirle a la portadora del Partido Popular que es verdad que ha podido ver una sentencia es verdad que ha podido terminarse el procedimiento judicial pero eso tampoco es obstáculo para que se intente reconducir de manera consensuada de nuevo la situación no tiene que ser un obstáculo que diga usted que ya ha habido una sentencia y que tenemos que acatarla bueno pues si ha habido una sentencia pues la tendremos que acatar pero eso no impide que podamos reconducir de manera extrajudicial la situación muchas gracias muchas gracias señor concejal voy a cerrar yo el punto porque es creo que bastante importante lo que aquí se está debatiendo y va a afectar como ha afectado históricamente gravemente a nuestra ciudad un pequeño pueblo cuando se decidió hacer esa barbaridad y que le salió gratis al ayuntamiento de Madrid y muy cara a los vecinos y vecinas de Rivas y que gracias a ese esfuerzo los vecinos y vecinas que luego han venido a vivir a Rivas pues están disfrutando de unos espacios que antes eran un vertedero y que tenían un impacto en la salud y en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este pueblo como digo de manera gratuita estamos aquí porque el origen de este conflicto tiene que ver con la mancomunidad del este no tiene que ver con las relaciones ayuntamiento de Madrid ayuntamiento de Rivas que son unas buenas relaciones lo han sido siempre desde el alcalde Enrique Tierno Galván con el alcalde de Rivas con Antonio Martínez Vera y todos los demás alcaldes que han respetado esos acuerdos incluida la alcaldesa de Madrid solamente una alcaldesa planteó un litigio y aquí voy a explicar la parte económica que el litigio era si estaban prescritas o no las cantidades que nos reclamaban y un juzgado ha dicho que no estaban prescritas por lo tanto el ayuntamiento independientemente de eso y que acepta esa sentencia está pagando el ayuntamiento de Rivas ya ha pagado 3.726.170 euros al ayuntamiento de Madrid y quedan 7.761.698 por eso estamos vertiendo en Valdemir Gómez porque nosotros independientemente del litigio y la vía contencioso administrativa en ese sentido está agotada nosotros decíamos que eso debería estar prescrito el juzgado dice que no pues nosotros previamente a eso religiosamente pagando y el ayuntamiento tenía unos embargos de parcelas en nuestra ciudad que ahí los tiene y nosotros pudiendo litigar con esos embargos incluso desarrollar esas parcelas y luego abonarlo no lo hemos hecho por lo tanto hay una parte que tiene que ver con la duda que eso no está discutido con el ayuntamiento y que se va pagando y existe ese plan de pagos por eso precisamente estamos vertiendo en Valdemir Gómez si tuviéramos una deuda no acordada no pactada no nos dejarían no nos permitirían verter lógicamente por eso lo estamos haciendo ¿cuál es el debate en la negociación que hay que tener con el ayuntamiento de Madrid? por cierto y lo tengo que decir aquí porque si no parece que aquí tenemos un conflicto entre todos de uno los míos y los tuyos el alcalde de Madrid el señor Almeida igual que el concejal de Mediamente o Borja Caravante tienen una muy buena actitud a la negociación y al acuerdo con el ayuntamiento de Rivas yo he hablado con ellos varias veces por teléfono para resolver efectivamente porque se ha cruzado una realidad que es una realidad muy dolorosa no existe creo en la historia de la democracia de este país que toda una mancomunidad una zona del sureste este sureste que tanto reivindicamos se tenga que ir a otra comunidad autónoma a tirar la basura si eso acaba ocurriendo eso será un escándalo en la comunidad más rica de este país que se tengan que salir los camiones por cierto cruzando por la M50 pasando también por Rivas de toda la mancomunidad para acabar en Toledo será una barbaridad pero aquí no estamos hablando de eso aquí estamos hablando de las relaciones históricas de esa reciprocidad que tiene que haber de la gran ciudad de Madrid que históricamente ha tenido al pequeñito pueblo de Rivas como el patio trasero de la basura y nosotros ya tenemos que ir y por eso yo lo que hago aquí aquí no venimos a pedir autorización ya sabemos que el alcalde tiene la representación para tener aquí lo que pedimos es a recabar apoyos a pedir que cuando yo me pueda sentar con el alcalde de Madrid sepa como también hubo un pleno en el Ayuntamiento de Madrid donde los partidos políticos es verdad algunos de manera muy responsable incluso los que representan a mí en claves muy absolutamente locales y no de visión de conjunto pues plantearon otro tipo de cosas nosotros estamos interpelando directamente al acuerdo institucional y a la historia y aquí se habla del histórico y no se habla de la deuda o de números porque es que esto no lo sabe casi nadie porque es que en este pleno muchos concejales y concejalas que desconocían este asunto desconocían cómo se había gestionado y lo que le ha supuesto a los vecinos y vecinas de Rivas y yo he escuchado a muchos vecinos he hablado con algunos vecinos del PAU de Vallecas que no lo sabían digo oye que antes de que este PAU existiera nosotros ya estábamos reclamando el impacto lo decía el portavoz de Ciudadanos de a la calidad de vida que supone tener ahí una incineradora tener ahí la basura de Valdemingómez porque a lo que más afecta es a la ciudad de Rivas solamente por eso sin que hubiera pasado de nada con el anterior vertedero de autocampo solamente por eso ya tendría que haber algún tipo de indemnización preferente precisamente para verter ahí pero es que además tenemos todo este histórico y lo que decimos es con esta historia de esta ciudad y representando los intereses de esta ciudad esta no es una moción para lanzársela a nadie esta es una moción que nos permita explicar como a mí me mandó el alcalde de Madrid la moción de su debate en el pleno y me dijo mira este es el debate en el pleno y me dijo el alcalde pero una cosa son los debates en el pleno y otra cosa son los acuerdos institucionales y nos sentaremos para trabajarlo y para negociar un acuerdo y esa es la voluntad esto no es una declaración contra el Ayuntamiento de Madrid ni contra su equipo de gobierno todo lo contrario esta es una declaración para que los representantes de la ciudadanía de Rivas los 25 que nos sentamos y las 25 que nos sentamos aquí podamos decir oye Rivas tiene esta posición Rivas tiene este histórico es verdad que hay cosas que se podrían haber hecho mucho mejor es verdad que las administraciones podrían haber acordado o resuelto esto en algunos términos tampoco lo resolvió Manuela Carmena también lo dice la moción volvimos a Valdemingómez porque acordamos el pago de la deuda con la agencia tributaria la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena hizo cosas muy buenas esta no es una de ellas desde luego claro que sí cuando nos han hecho bien las cosas mantuvo sí que respetó el acuerdo como lo respetaron los alcaldes como lo respetó Alberto Rui Gallardón o lo respetó Álvarez de Manzano o Sagún o Barranco como lo respetaron todos eso es lo que ha hecho Manuela Carmena pero no lo ha resuelto tampoco bueno pues vamos a ver si lo podemos resolver porque la situación de la basura ya se ha convertido en una situación extrema y nosotros tenemos una realidad y lo que estamos diciendo es que teniendo Rivas esta realidad se haga visible la realidad de la ciudad de Rivas y que tengamos una interlocución de buena vecindad como primera corona metropolitana que limita con Madrid y que tenemos relaciones con ellos en torno al tema de Cañada en torno al tema de cambio del INDES en los temas de protocolos de calidad del aire en todo lo que afecta estar al lado de una gran ciudad como Madrid y tener una buena vecindad y en ese sentido que yo le pueda decir al alcalde de Madrid mirad este es el histórico de Rivas vamos a sentarnos sobre esto y aquí es donde se explica porque aunque formemos parte de la mancomunidad del este que eso tiene otro tracto y ahí estamos y yo he apoyado por supuesto la posición que está defendiendo el alcalde de Alcalá de Henares esto no tiene nada que ver y no se trata de nosotros escaquearnos de ese debate en ese debate estaremos con nuestra voz y con nuestro voto en la mancomunidad pero aquí estamos hablando de una realidad que solo la tiene Rivas Bacia Madrid y un histórico acreditado que solo lo tiene Rivas Bacia Madrid y tenemos que defender los intereses de Rivas Bacia Madrid y eso es lo que plantea esta moción por eso yo les pido que tenga el mayor apoyo posible porque el espíritu en el que se va es con esto esta declaración no es para lanzarse a nadie esta declaración es para que yo pueda llamar al alcalde de Madrid y a su concejal de medio ambiente y decirles oye cómo nos sentamos a trabajar este asunto en las relaciones bilaterales que tiene Rivas con Madrid y en la buena relación y sintonía que por lo menos hasta ahora estamos teniendo como además creo que no puede ser de otra manera independientemente de la realidad de la gestión de residuos en la Comunidad de Madrid la realidad del problemón que tenemos que eso será otro debate abordar cómo tenemos las limitaciones económicas y legales para poder trabajar el tema de la gestión de residuos cómo tenemos las multas y las sanciones directamente a los ayuntamientos y cómo se está gestionando la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid y qué papel están teniendo las diferentes administraciones y cómo puede acabar esto siendo una pelea entre vecinos de un barrio de otro y esa insolidaridad de que uno no quiere nada en un sitio pero tiene que tirarla en otro lado y para que acabemos al final en otra comunidad autónoma eso tendrá otra reflexión aquí estamos hablando de recuperar y tener un acuerdo que hable de pagar religiosamente la deuda que no esté discutida de llegar a un acuerdo y de que nuestra ciudad que está pegada a Valdemingómez que recibe el impacto en la calidad de vida de tener la planta en Valdemingómez y que tiene este histórico que se tiene que poner encima de la mesa no ponemos condiciones simplemente decimos que esto ha de estar encima de la mesa para llegar a un acuerdo por eso les pido a todos los concejales y concejalas que apoyen esta propuesta porque va a ser beneficiosa para la ciudad de Madrid insisto desde la sintonía institucional como no puede ser otra con la representación con este caso con el alcalde del Ayuntamiento de Madrid con el señor Almeida pasamos a votar esta moción de los grupos municipales Izquierda Unida de Ecoman Madrid socialista y ciudadanos sobre la firma de un convenio entre Rivas y Madrid sobre Valdemingómez las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor levanten la mano 22 votos a favor en contra un voto en contra y abstenciones dos abstenciones del Grupo Popular bien queda por lo tanto aprobada la moción muchísimas gracias a los grupos la siguiente es una moción del Grupo Mixto Partido Popular y Ciudadanos para el Fomento del Camino de Uclés a su paso por Río Bacia Madrid doña Janet sí muchas gracias bueno respecto a la moción que presentábamos hoy referente al fomento del Camino de Uclés a su paso por Rivas Bacia Madrid el trámite que ha seguido ha sido un tanto tortuoso como todos saben el Grupo Mixto solo puede presentar una moción en concreto cada partido cada tres meses a nosotros nos tocaba este mes presentar esta moción son las reglas del juego de las que nos hemos dotado y derivadas por supuesto de lo que han dicho las urnas y eso lo acatamos pero también trabajamos y cumplimos a rajatabla con lo que nos corresponde que este mes era presentar una moción entendíamos que era una moción buena para el Camino de Uclés para la Asociación de Amigos del Camino de Uclés y para el municipio de Rivas Bacia Madrid en concreto para esta zona del pueblo que necesita algo de dinamización como he dicho antes ha sido un poco extraña la tramitación de la moción porque en la Junta de Portavoces se me solicitó que la retirara yo no comparto los motivos por los cuales se me solicitaba que retirara la moción considero que es una falta de respeto al trabajo que durante semanas se ha realizado y mantuve la moción para traerla a pleno para debate a pleno en forma de moción no como declaración institucional que era lo que nosotros teníamos intención desde un primer momento que estuviéramos todos de acuerdo a la par de que se me estaban enviando unas modificaciones para ser incorporadas a la moción para que se llegara a ser declaración institucional por parte de la portavoz de Izquierda Unida se ha llamado al presidente de la asociación para que hablara conmigo y que se retirara la moción se le ha dicho que se va a llevar como declaración institucional yo no entiendo qué diferencia puede haber entre declaración institucional este mes o declaración institucional el mes que viene si estamos todos de acuerdo ya podía haber llegado este mes que además es cuando a nosotros nos correspondía nuestra cuota presentar la moción en cualquier caso como nosotros no queremos perjudicar a la asociación de amigos del camino de Ucles porque no es la intención yo creo que en esto es algo en lo que podíamos estar todos de acuerdo porque insisto es bueno para el pueblo nosotros in boche retiramos la moción y esperamos que se convierta en una declaración institucional a la mayor brevedad posible muchas gracias muchas gracias señora portavoz efectivamente como sabe la voluntad es que esto sea una declaración institucional y que el propio presidente de la asociación don Manuel Rossi pueda intervenir en el pleno al final del pleno para explicar el proyecto del camino y que todos los grupos políticos como declaración institucional la saquemos adelante yo lamentar un poco los malos entendidos que haya podido haber pero en ningún caso se trata de invisibilizar sino hacer precisamente de todos y de todas esta iniciativa y agradezco además el trabajo que ha hecho la portavoz del Partido Popular para traerlo y su preocupación por el funcionamiento del camino y alguna incidencia que ha habido al respecto y que sería bueno que en enero precisamente para que el resto de miembros de la corporación lo conocieran directamente el presidente de la asociación que vendrá al pleno y que los grupos pues terminen de matizar o redactar para que esta declaración institucional se pueda presentar en el próximo Bien, pues muchas gracias señor portavoz y pasamos a la nación de cuentas decretos de alcaldía y a los ruegos y preguntas Bien, la primera es una pregunta las preguntas formuladas por el concejal no escrito don Antonio Sanz señor concejal cuando quiera bien don Antonio el que tenía prisa era usted sentí que ir de viaje Al retirar la moción del Partido Popular ya me quedé descuadrado Muchas gracias señor alcalde La primera de las preguntas era cuál era el objetivo de la policía municipal respecto al uso del nuevo drone adquirido junto con la dotación de los nuevos vehículos y cuál es su masa máxima al despegue Le contesta el concejal de suele ciudadano don Enrique Gracias señor alcalde El objetivo es realizar vuelos de reconocimiento sobre el término municipal de Rivas hacia Madrid dentro de nuestro ámbito competencial vigilancia de espacios públicos policía administrativa medio ambiente acontecimientos multitudinarios y otros y a la siguiente pregunta que es la masa la masa del drone es de menos de 2 kilos Bien muchas gracias Muchas gracias Bien y me dicen que ya tenemos el permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ¿no? que también lo preguntó antes Bien siguiente pregunta Si la siguiente pregunta la retiramos porque aquí había dos ¿vale? comerciales que se van a dar en los próximos meses en la zona de Rivas Futura calle Aurelio Álvarez en las próximas navidades se aumente el número de luces y decoración navideña en la zona de Rivas Futura que este año ha sido escaso Bien Siguiente Pues el siguiente ruego es ruego que nuestro municipio de Rivas de Madrid acoja en el día 6 de diciembre en los próximos años alguno que otro acto en honor a la conmemoración de la Universidad de la Constitución Española también que promuevan actividades organizadas por el Ayuntamiento tanto en dependencias municipales como en los centros escolares durante los días previos con la implicación de las asociaciones los clubes deportivos y las AMPA con la lectura pública de la Constitución en el Salón de Preto y con algún acto en homenaje que cuente con la participación de la Guardia Civil la Policía Local de Barca de Madrid y Protección Civil Muchas gracias Muchas gracias señor concejal Las siguientes son las preguntas formuladas por el Partido Popular Doña Janet Novo Muchas gracias ¿Cuántas familias de Rivas de Madrid han podido acogerse durante los años 2018 y 2019 a la bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles para los titulares de familia numerosa y a cuánto ascendió el importe económico de la bonificación por año? Bien le responde el concejal del área económica Manuel Buenos días gracias en el 2018 fueron 342 con un importe total de 74.173,78 euros en el 2019 382 con un importe total de 85.265,97 euros para el año 2020 se enviará una carta a los vecinos informando de las posibilidades de bonificaciones y exenciones a los que pueden acogerse Gracias Muy bien muchas gracias La siguiente pregunta la ha formulado por el concejal don José Gallardo Muchas gracias señor alcalde ¿Podrían decirnos cuántas casas de apuestas han abierto en los últimos tres años y cuántas estaban menos de 100 metros de un centro de enseñanza? Así como si piensa el gobierno municipal aprobar un plan especial de inspección que aumente la periodicidad de las inspecciones públicas con objeto de detectar y sancionar ilegalidades y hacer efectiva la prohibición de acceso a estos establecimientos de menores y personas inscritas en el registro general de interdicciones de acceso al juego? Bien le responde el concejal José Luis Sí los últimos tres años se han abierto seis casas de apuestas en el municipio dos de las que están abiertas están a menos de 100 metros de centro de enseñanza como saben esto es una preocupación importante para el gobierno municipal de esa manera ya la policía realiza inspecciones periódicas de oficio para vigilar el cumplimiento de la normativa denunciando las irregularidades que se detectan especialmente cuando se trata de menores que están en los centros y también decirles que a veces a requerimiento de los propios centros por encontrarse dentro personas no autorizadas también decirles que estamos esperando de manera ansiosa el anunciado decreto de suspensión por parte de la presidenta regional para aplicarlo de manera inmediata y el decreto que modifique el que ya se aprobó en primavera en el que regulaba las casas de apuestas Muy bien muchas gracias señor concejal Tiene usted otra pregunta Francisco José Muchas gracias La asociación de directoras y gerentes de servicios sociales publicó el pasado mes de noviembre un listado de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a partir de los datos proporcionados por Hacienda calificando el gasto que cada uno de estos municipios destina servicios y promoción social En esta clasificación el ayuntamiento de Riva Bacía Madrid ha sido incluido en el apartado de municipio precario por tratarse de una inversión inferior a 50 euros anuales por habitante concretamente 44,99 euros siendo la media española de gasto de 71,18 euros anuales per cápita ¿Cuáles son los motivos de destinar un 29,75% menos de media en servicios y promoción social y dónde se va a incrementar el gasto por parte del ayuntamiento para elevar estos ratios y si cree que va a llegar a la media española? Bien, le responde la concejala de servicios sociales doña Maya Sí, gracias señor alcalde El estudio mencionado no es una buena referencia para poder valorar las políticas sociales de cualquier ayuntamiento por dos razones La principal es que este estudio únicamente mide el gasto realizado dentro de una partida presupuestaria específica de servicios sociales obviando todas las demás medidas que llevamos a cabo en materia de prevención de la pobreza la exclusión social y la desigualdad Por ejemplo no contempla las becas de comedor o los alquileres reducidos a las familias más desfavorecidas es decir no incluye toda la inversión realizada en materia de servicios sociales en el municipio La segunda razón es que calcula el gasto medio por habitante en lugar del gasto por persona en situación de riesgo o posibles beneficiaria del servicio Gracias Bien Muchas gracias Pasamos a la pregunta formulada por doña María de los Ángeles Gracias Se ha concedido el servicio municipal de asesoramiento jurídico para la defensa de los derechos civiles y atención a los inmigrantes a una entidad privada mediante licitación pública en el por un precio de base de licitación de 35.320 con 32 euros y un valor estimado de contrato de 70.640 con 64 euros para un periodo de un año con posible prórroga de un año más a doña María a punto zeta punto a punto según figura en el acta publicada en la plataforma de contratación del Estado La oficina funcionará durante 23 horas a la semana permaneciendo inactiva durante el mes de agosto Mi pregunta es ¿Qué partida del presupuesto se va a utilizar para este gasto? Bien Muchas gracias señora concejala Me responde la concejala de servicios sociales doña Maya Sí, gracias El contrato está integrado en la partida 0.513 23.100 22.706 Gracias Bien, muchas gracias señora concejala ¿Tiene usted también dos ruegos? Sí Hay comerciantes que el año pasado participaron en la campaña Yo compro en Rivas que aún no han cobrado los cheques que utilizaron los ripenses en sus comercios Luego se les pague la mayor brevedad posible pues con estos antecedentes dudo mucho que quieran seguir participando en esta campaña El segundo ruego lo retiro Gracias Bien Muchas gracias señora concejala Pasamos a las formuladas por el grupo de ciudadanos La primera es la formulada El portavoz ha justificado su ausencia que tenía un compromiso ineludible y la va a leer don Luis pues cuando quiera Muchas gracias señor alcalde El pasado 23 de noviembre el Ayuntamiento de Madrid retiró las placas con los nombres de las víctimas en memoria de los fusilados por el anfranquismo en la capital entre 1939 y 1944 que formaban parte de la estructura ubicada en el cementerio de la Almudena Tras estos acontecimientos mediante una carta el señor del cura ha solicitado a su homólogo en el Ayuntamiento de Madrid el señor Almeida que le ceda las placas retiradas para que Rivas albergue el memorial El señor del cura ha llegado a afirmar que ya barajan varias ubicaciones donde instalar dicho memorial y que lo están valorando técnicamente nos gustaría saber si dentro de esas ubicaciones que barajan está el nuevo cementerio que tanto necesitan la ciudad y que seguramente despierta mucho más interés y consenso entre los vecinos de Rivas o hacia Madrid Gracias Bien, le responde la portavoz Gracias, señor alcalde Bueno, a día de hoy no tenemos respuesta del alcalde de Madrid en el caso de que llegara y que fuera positiva valoraríamos todas estas cuestiones y detalles con las entidades de memoria y con sus familiares que fueron quienes hicieron posible este necesario recuerdo y memoria Gracias Bien, muchas gracias Hay otra pregunta de don Bernardo Sí Dentro del parque regional del sureste en el término municipal de Rivas o hacia Madrid en la A3 al lado contrario del núcleo urbano a la altura de la salida de Rivas Pueblo se encuentra un recinto en el que se almacenan diferentes atracciones de feria Hay un malestar generalizado el cual nos ha llegado a través de los vecinos de Rivas de varias zonas por los ruidos que se generan en este recinto a horas intempestivas Nos gustaría saber si el equipo de gobierno está al corriente de la actividad que se genera en esta finca y si es legal dicha actividad y si nos podrían facilitar si las conocen el número de quejas recibidas sobre el tema si se ha actuado al respecto Muchas gracias Muchas gracias Don Luis Le responde la concejala responsable del área Doña Carmen Buenos días a todos y a todas Gracias señor alcalde No tenemos constancia de que se haya recibido queja alguna en relación con este recinto privado y como concejala de Barrio Este le puedo asegurar que nadie me ha comunicado malestar alguno al respecto No existe actividad económica y empresarial en dicho recinto puesto que es un terreno de su propiedad donde residen de forma habitual familias y donde almacenan y estacionan sus atracciones Al respecto de otros pueblos que usted enumera y hace referencia a su pregunta supuestamente afectados tendrá que recabar usted la información en esos otros municipios porque a nosotros no nos costa Gracias La siguiente es la pregunta formulada por el señor concejal don Mario González Gracias señor alcalde En noviembre de 2018 se realizaron en el pleno de este ayuntamiento una declaración institucional relativa a juegos y adicciones que instaba al gobierno local a realizar campañas de concienciación y labores de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de supervisar e inspeccionar el funcionamiento y adecuación de las casas de juegos a puestas ¿Puede el equipo de gobierno informar de las gestiones realizadas a nivel local en el marco de esta declaración institucional? Gracias Bien, muchas gracias le responde el concejal de seguridad don Enrique Gracias señor alcalde En el marco de esta declaración institucional se llevan a cabo campañas de concienciación como Conribar no se juega o Prevención del juego patológico Todas ellas se ofrecen a nuestros centros educativos a través del PANCE El servicio de la policía local lleva a cabo inspecciones de estos establecimientos bien de oficio o bien a requerimiento de los responsables de los mismos Se ha procedido a denunciar las irregularidades detectadas en estos centros de apuestas por la presencia de menores en las mismas o a requerimiento de los responsables de estos establecimientos por presencia de personas no autorizadas Bien, muchas gracias La siguiente es una pregunta formulada por la señora concejala doña María Teresa Hola, buenos días En los establecimientos hosteleros uno en concreto en la zona de Rivas Pueblo denuncian que últimamente vienen disminuyendo su clientela y por ende su ingreso planteándose incluso el cierre de su negocio Nos señalan como parte del problema la cafetería del centro de mayores que tienen uno de los precios más bajos del mercado destinados a usuarios del centro de mayores ¿Qué controles se realizan en el acceso de la cafetería del centro de mayores de Rivas Pueblo? ¿Tiene usted constancia de esta problemática? Bien, le responde la concejala responsable de mayores Gracias, señor alcalde El acceso y uso a los centros de mayores está reglamentado en el reglamento de los centros de mayores el cual a su vez se aprueba en el Consejo Rector de Mayores El acceso a los centros se realiza mediante el carnet de socio-socia y el control lo realiza el propio personal de los centros y no, no tenemos constancia de ninguna queja por parte de los hosteleros o por lo menos como concejalía de mayores no tenemos ninguna reclamación Gracias Bien, muchas gracias La siguiente es ¿Tiene usted otra pregunta? Hemos recibido quejas de personas con movilidad reducida en relación a las puertas del polideportivo de natación del Cerro del Telegrafo Son puertas que son muy pesadas aquí las muestro que suponen una barrera arquitectónica para la accesibilidad Por normativa entre ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre no menos de un metro y medio de diámetro y que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar un obstáculo en la entrada como por ejemplo en nuestro caso dos puertas contiguas que abren en el mismo sentido y sin espacio para maniobrar adecuadamente si la persona no va acompañada o se le facilita ayuda ¿Han contemplado la posibilidad de poner puertas automáticas y así solucionar la barrera arquitectónica que supone el acceso al edificio para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida y que necesitan ser acompañadas o que se facilite ayuda para poder acceder al centro? Bien, muchas gracias señora concejala Sí, está contemplado en los estudios que estamos trabajando en la Comisión Participativa de Infraestructuras Muchas gracias La siguiente es la pregunta formulada por el concejal don Roberto Gracias señor alcalde buenos días a todos Bueno, aunque ya tenemos conocimiento de que se ha contestado a seis días casualmente seis días después de registrar la pregunta paso a decirlo ¿con qué fecha se ha contestado por parte del equipo de gobierno a la pregunta formulada del pleno del 31 de octubre por Fabriciano Requejo representante de la cooperativa Coivar respecto al regreso de la cabalgata de los Reyes Macos a Coivar saber si se ha estudiado la propuesta y qué conclusiones se han sacado Bien, como se ha respondido usted a sí mismo pasa a la siguiente pregunta Pero lo de saber si se ha estudiado la propuesta Bien, le responde la señora concejala Sí, así aprovecho también que no me corta el alcalde y le digo que efectivamente se le contestó el 12 de diciembre pero se lo ha contestado en 2018, en 2017 en 2016 y en 2015 porque siempre llega la misma propuesta y siempre la respuesta es la misma que esta propuesta debe estudiarla el Consejo de Fiestas con sus AMPA con sus entidades que son quienes hacen posible la cabalgata y que no tiene este debate desde hace muchos años en todo caso quien tenga otra propuesta está invitado siempre y esta es la respuesta del gobierno a que participe de estos consejos de participación Gracias Vale, vale mi intención era que se contestara a cualquier persona lo que se ve ya se ha contestado otras veces en otras ocasiones también Perfecto Bien, muchas gracias Pasamos a la siguiente pregunta Bueno, va en el mismo sentido el pasado 12 de noviembre se celebró una reunión convocada por la Concejalía de Participación Ciudadana Garrios llamada Repensando la Participación Ciudadana donde se habló de realizar un proceso de análisis de los órganos de participación con la finalidad de generar nuevas propuestas para mejorar la implicación y el compromiso de los vecinos y vecinas en los diferentes consejos participativos consejos sectoriales o asamblea de barrio partiendo bueno otra vez partiendo de que se ha contestado 19 días después del plazo máximo que está estipulado en el reglamento de participación ciudadana que son 30 días no cree el equipo de gobierno que de esta manera de actuar penaliza el compromiso de escuchar e integrar a los vecinos a las decisiones del ayuntamiento gracias el equipo de gobierno cree como le decía antes que lo que penaliza es tratar de que las decisiones que se tienen que tomar en los espacios en los que se llevan a cabo proyectos tan importantes como la cabalgata de esta ciudad intentar que esas decisiones se tomen en otros espacios o que cuando no nos gustan esas decisiones tratemos de buscar recovecos por el que llegar yo sigo invitando a que todo el mundo que tenga una propuesta para la cabalgata venga a los consejos de fiestas empezamos a prepararlas en junio yo sigo pidiendo respeto por este consejo de fiestas y este equipo de gobierno lo que entiende es que el respeto es ese que las decisiones se tomen en los espacios que están estipulados para ello gracias bien muchas gracias pasamos a las preguntas formuladas por don Luis Mas muchas gracias a pesar de las cantidades ingentes que nuestro ayuntamiento dedica a la comunicación la web municipal está totalmente desactualizada y no es mínimamente útil a los vecinos de Rivas por poner tres ejemplos los cuales desde que hemos registrado la pregunta ya han sido subsanados pero aparecen concejalías que ya no existen aparecían ya no pero aparecían los portavoces de los grupos municipales en la anterior legislatura y no hay una agenda de corporación municipal esta web municipal es lo que se pretende en cuanto a comunicación cercana con los vecinos están previstas actuaciones a corto plazo que eliminen estas carencias muchas gracias bien le responde el concejal responsable gracias bueno como usted mismo ha indicado están todos y todos los concejales actualizados incluyendo la última incorporación don Roberto está el organigrama actual del equipo del gobierno municipal después de la remodelación quizá confunde el apartado de temas que puede entenderse que se asemeja a concejalías al tener el encabezado solo con el nombre del tema pero el organigrama ya recoge las nuevas concejalías respecto a la agenda si encontramos abajo a la derecha la agenda municipal además de que se manda una agenda mensual en vídeo de la que se extrae la actividad se extrae una por cada semana y si tiene razón respecto a la desactualización de la agenda de los concejales del gobierno que si aparece en los de la antigua corporación porque se ha volcado el esfuerzo en hacer que aparezca en la nueva web de transparencia y si en la nueva web estará más claro y accesible toda la información de transparencia que siempre habrá que seguir mejorando y que les agradecemos su preocupación bien muchas gracias señor concejal don Luis tiene usted otra pregunta si muchas gracias que actuaciones concretas y que proyectos tiene la concejalía de desarrollo económico y empleo dirigidas al emprendimiento y a la mejora del tejido empresarial y comercial de nuestro municipio bien señora concejal responde brevemente gracias señor alcalde como usted comprenderá es difícil exponer en tan poco tiempo todas las actuaciones dirigidas a emprendimiento y a la mejora del tejido empresarial y comercial de nuestro municipio paso a enumerar los programas de forma genérica pero le propongo concertar una visita cuando usted quiera a la propia concejalía de desarrollo económico para mantener una reunión de trabajo informativa amplia cuando considero oportuno aunque dicha información ya se ofreció en la reunión del pacto local a la que creo que su grupo estuvo presente enumerando brevemente comercio promoción del comercio local gestión de la venta ambulante el servicio de empresa promoción del ecosistema empresarial sobre acciones sobre el espacio jurídico y administrativo para desarrollo de reglamentaciones y apoyo al tejido productivo acciones sobre el espacio relacional y virtual de diagnóstico y ajuste de acciones con las empresas acciones sobre el territorio como el tipo del soto del grillo el CIE o el CEFOR y programas europeos y de proporción de la ciudad gracias bien muchas gracias también un ruego formulado por el señor concejal don Mario gracias señor alcalde rogaría al equipo de gobierno ahora que estamos en pleno proceso de elaboración del nuevo portal web municipal que se tenga en cuenta la declaración institucional planteada por Ciudadanos en abril de 2018 que rogaría la necesidad de incluir en un apartado visible y fácilmente accesible las mociones aprobadas en pleno así como su estado de ejecución para poder facilitar el acceso a la información de los ripenses gracias bien muchísimas gracias pasamos a las preguntas formuladas por el grupo socialista la primera la formulada por su portavoz doña Mónica gracias alcalde según recoge el artículo 29 del reglamento de organización municipal finalizada la sesión plenaria se podrá a través del presidente abrir un turno de ruegos y preguntas para formular por el público asistente de temas concretos de interés municipal habiéndolo solicitado evidentemente con una antelación mínima de siete días hábiles a la celebración de dicho pleno a este respecto y según recoge también dicho artículo 29 puede el gobierno municipal informarnos de por qué no se cumplen los treinta días establecidos para dar respuesta por escrito a estas preguntas gracias bien muchas gracias responde el concejal Manuel si buenos días bueno no sé exactamente a cuál pregunta está sobre cuál pregunta está preguntando sobre cuál intervención en el pleno aún así si le indico que lógicamente estamos habilitando los procedimientos para poder cumplir con los plazos establecidos en todos los reglamentos y que hasta ahora siempre ha sido así bien pasamos a la siguiente pregunta doña Mónica indicar a este respecto que lamentar que no se le hubiese especificado porque en la Junta de Portavoz se preguntó y especificamos concretamente qué pregunta allí mismo el gobierno manifestó que evidentemente no estaba cumpliendo el plazo por lo tanto simplemente aclarar que lo que intentamos es que se cumpla lo recogido en el reglamento paso a la siguiente pregunta y es que disculpad habiéndose puesto en marcha una oficina en la Casa de Asociaciones del Barrio Oeste en el horario de martes miércoles y jueves de 9 a 2 y de 4 a 8 para informar de las cuestiones relacionadas con ayudas para rehabilitación de viviendas y mejora de su eficacia energética tras haber sido declarado el barrio de Covivar como área de regeneración y renovación urbana que si puede el gobierno municipal informarnos del procedimiento de dicha oficina para dar a conocer y facilitar la información relativa a dicha ARRU así como el número de personas y comunidades de vecinos atendidas y cómo hace o cómo valora después del funcionamiento que ya lleva el gobierno municipal este servicio gracias gracias le responde el concejal sí bueno como bien plantea la pregunta la oficina es un equipo de profesionales que están encargados de asesorar y acompañar y de informar a los vecinos sobre el programa de rehabilitación y regeneración urbana dentro del plan estatal de vivienda la oficina tiene tres canales de comunicación y de información una como ha dicho como usted ha mencionado además es presencial de martes a jueves en horario de mañana y de tarde también a través vía telefónica hay un teléfono que está plenamente disponible también a través de correo electrónico y también a través de convocatorias que se han ido realizando plazas por plazas convocatorias para realizar información colectiva a los vecinos nuestra valoración es positiva y le voy a dar algunos datos como usted me pide del número un total de 174 vecinos y vecinas se han interesado y han sido informados a través de la oficina que representan a 129 comunidades de propietarios y también se ha procedido a informar a los administradores y administradoras de las comunidades que teniendo en cuenta ese número representarían un total de 180 comunidades de vecinos y vecinas Muchas gracias Ahora las preguntas formuladas por el señor Guazal de Nomar Muchas gracias señor alcalde Habiendo tenido conocimiento de que la máquina para registrar la huella dactilar en el polideportivo Parque del Sureste lleva sin funcionar desde hace tiempo obligando a que los usuarios deban acudir a hacer dicho registro polideportivo cerro del telégrafo ¿Puede el gobierno municipal informar a qué se debe que no haya sido subsanada dicha incidencia así como si tiene previsto resolver la misma y para cuándo? Muchas gracias señor concejal responde a la deporte Sí se debe a fallos técnicos en el sistema de funcionamiento y como medida de solución hemos incluido en los presupuestos una partida para modernizar y mejorar el sistema de acceso de nuestras instalaciones deportivas Muy bien muchas gracias señora concejala una vez finalizado el plazo de inscripción a los campamentos urbanos en Navidad dirigidos a la infancia de 3 a 12 años cuyas inscripciones debían realizarse entre el 11 y el 15 de diciembre ¿Puede informar ¿Puede el gobierno municipal informar del número de inscripciones realizadas para cada uno de los turnos ofertados? Sí le responde la concejala responsable Sí Han sido 50 solicitudes en el turno del 23 al 27 de diciembre 41 solicitudes del 30 de diciembre al 3 de enero y 39 solicitudes el día 7 de enero que es Nolete Bien muchas gracias La siguiente es la pregunta formulada por la señora concejala doña Pilar Gavina Gracias señor alcalde Buenos días a los presentes y a los que nos siguen por streaming En estos meses se observa un cúmulo mayor de hojas que persiste en varias zonas de nuestra ciudad durante más tiempo del deseable con el consiguiente peligro que supone para viandantes así como para el adecuado mantenimiento de sumideros y alcantarillas que permanecen tapados durante días a este respecto tiene previsto el gobierno municipal el refuerzo de limpieza del municipio y de ser así en qué consistiría dicho refuerzo bien le responde el concejal responsable de Madrid don Enrique gracias señor alcalde si tenemos un refuerzo que será de vamos que está siendo de noviembre a enero se ha reforzado con la contratación de 14 de 14 personas además se ha reforzado el servicio con el alquiler de dos barredoras durante el periodo señalado muchas gracias muy bien muchas gracias doña Pilar tiene usted otra pregunta gracias teniendo constancia el gobierno municipal de quejas por parte de vecinos y vecinas del barrio de la luna en relación al vaciado de las papeleras de dicha zona las cuales en ocasiones están sin vaciarse durante varias semanas puede el gobierno municipal informar de las causas de esta demora y si se han tomado o se van a tomar medidas para subsanar dicha situación y de ser así cuáles bien le responde el concejal también gracias señor alcalde las papeleras del barrio de la luna están incluidas en dos rutas de limpieza viaria números 32 y 34 se vacían dos veces a la semana excepción de la semana pasada semana 50 que la ruta 32 se vació dos veces y la ruta 34 solo una a ser el día 9 de diciembre festivo muchas gracias bien muchas gracias las siguientes son las preguntas formuladas por el señor concejal don Juan Manuel Callejas cuando quiera muchas gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas dentro de la campaña en navidad yo compro en ribas para incentivar la economía local se organiza una actividad con la que ganar vales de 30 euros para comprar en establecimientos ripenses a este respecto ya habiendo manifestado algún comercio que tras su participación en la campaña de 2018 prácticamente un año después no le ha sido abonada por parte del ayuntamiento la cuantía de estos vales puede el gobierno municipal informar del procedimiento para abonar dichos vales a los comerciantes participantes así para cuando está previsto finalizar el abono de la totalidad de los mismos bien le responde la señora concejala de desarrollo económico doña carmen gracias señor alcalde del total de las más de 75 facturas correspondientes a los cheques de la gincana y 30 facturas del sorteo de papeletas que se gestionaron el año pasado en el 2018 en la campaña de navidad se detectaron dos incidencias uno de los comercios presentó dos facturas de 30 euros el uno del tres del 2019 fuera de plazo y aún así se le van a abonar de forma extrajudicial una vez se celebre el pleno correspondiente otro de los comercios presenta dos facturas de 30 euros el 4 de enero del 2019 una es abonada el 11 de marzo con el resto de las facturas generadas por los cheques de la gincana 2018 y la otra debido a problemas técnicos queda bloqueada en el registro general de entrada y no se deriva a hacienda actualmente se encuentra informada favorablemente por la concejalía estando pendiente de pago por vía extrajudicial una vez se celebre el pleno correspondiente gracias bien muchas gracias tiene usted otra pregunta Juan Manuel muchas gracias pues está en marcha la novena edición del concurso de escaparatismo de Rivas pudiendo participar cualquier comercio con espacio destinado a escaparate que haya enviado una foto del mismo antes del 7 de diciembre fecha en la que finalizaba el plazo para escribirse puede el gobierno municipal informar del número de comercios que se han inscrito en esta edición así como el número de comercios que se escribieron en la edición pasada gracias bien le responde la concejala también doña Carmen el año pasado participaron 72 establecimientos este año a fecha actual se han inscrito 46 aunque se ha ampliado el plazo y está abierto aún y se prevé alcanzar una cifra similar dado que los premios se fallan después de navidades le podemos pasar el dato numérico posteriormente gracias bien muchas gracias señor concejal las siguientes son las preguntas formuladas por la concejala doña María Luisa Pérez cuando quiera gracias señor alcalde buenos días a todas y a todos tras preguntar en el pleno del mes de octubre sobre el tiempo medio de espera desde que un vecino o vecina solicita cita con el trabajador o trabajadora social hasta que dicho encuentro tiene lugar el gobierno municipal el gobierno municipal informó de que dicho tiempo de espera era de aproximadamente un mes y medio a este respecto tiene previsto el gobierno municipal llevar a cabo alguna medida o reorganización del servicio para reducir dicho tiempo de espera toda vez que en la actualidad no se puede ampliar la plantilla municipal sí le responde la concejala sí gracias señor alcalde en el mes de septiembre se incorporó una trabajadora social que nos está posibilitando recolocar citas y eso a su vez nos está posibilitando reducir el tiempo medio de lista de espera para las citas de atención primaria por ejemplo en la zona de Cañada ya se están dando citas en la propia semana y en la zona de Coviva se están dando en unos 15 días aproximadamente gracias bien muchas gracias tiene usted otra pregunta señora concejala sí gracias habiéndose aprobado por parte del consejo de gobierno de la comunidad de Madrid el suspender la concesión de nuevas licencias de apertura para locales de apuestas en la región mientras se apruebe el plan de mientras se aprueba el plan de regulación de usos puede el gobierno municipal informar de cómo va a afectar esta medida a nuestro municipio así como si directamente es efectiva en nuestra ciudad o si se debe llevar a cabo algún procedimiento en junta de gobierno local para que sea aplicable en Rivas bien gracias le responde el consejalo José Luis sí decirle que a fecha de hoy no está aprobado el decreto de suspensión anunciado por la comunidad de Madrid por el consejo de gobierno lo que anunció la presidencia era que se iba a tramitar a parecer de manera de manera urgente en el plazo de un mes ha pasado un mes y todavía no está publicado estamos expectantes y ansiosos porque esa publicación se haga de manera definitiva correremos y seremos ágiles en todo lo que tengamos que adaptar y esperamos que se haga de manera inmediata en una normativa tan necesaria bien muchas gracias señor concejal pasamos a las preguntas formuladas por el señor concejal don Alberto cuando quiera muchas gracias desde la concejalía de transición ecológica se han puesto en marcha dos centros de compostaje colectivo de la calle Manuel Malasaña y la avenida José Hierro en ellos se gestionará la materia orgánica de hasta 40 familias por cada área a este respecto puede el gobierno municipal informar del modo de proceder y gestionar dichos espacios de compostaje así como el número de personas inscritas hasta la fecha en cada una de las áreas bien muchas gracias responde el concejal don Enrique muchas gracias señor alcalde el ayuntamiento viene realizando actuaciones de compostaje desde el año 2002 habiéndose excedido para su uso un total de 1.013 compostadoras entre domésticas y vermicompostadoras la ciudadanía que resida en las cercanías puede inscribirse en el proyecto apuntándose dejando nombre completo NIF dirección teléfono y correo electrónico en el buzón de la concejalía de transición ecológica a fecha de hoy son unas 40 familias las inscritas Riva Madrid realizará las labores de mantenimiento diarias y el seguimiento técnico se realizará por parte del personal técnico de la concejalía de transición ecológica muchas gracias bien muchas gracias tiene usted otra pregunta señor concejal sí gracias el deterioro y falta de mantenimiento de alguna de las instalaciones de la casa más grande así como la aclimatación de alguno de sus espacios dificulta el uso de dichas actividades tiene previsto el gobierno municipal y ahora a cabo mejoras en esta instalación para resolver estas situaciones sí le responde la concejala doña Ida sí como no es muy conciso he de empezar negando la mayor no hay falta de mantenimiento ni deterioro en casa más grande es verdad que tenemos contempladas algunas actuaciones de mejora como la parte de sonarización de la sala de conciertos o la reapertura de su terraza y sobre la climatización tampoco tiene ningún desperfecto ni avería tiene que ver más con la propia esencia y los propios conceptos técnicos y arquitectónicos que decidimos la gente joven de este municipio como queríamos que fuera que nos queda muy bonita pero que en los días de mucho calor la climatización no da de sí y es verdad que hace mucho calor pero sí es verdad que también está contemplado las actuaciones que vamos a hacer en la zona poder hacer que esas épocas de calor baje un poco la temperatura de esos espacios a los que les da tan de frente el sol gracias bien señor concejal tenía usted no no tenía usted más preguntas bien pasamos a las preguntas formuladas por doña María Elena Muñoz gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas ¿puede el gobierno municipal informar sobre el tiempo medio que transcurre entre la solicitud de licencia de obra mayor y la concesión de la misma y si este periodo de espera es mayor o menor que la anterior legislatura bien le responde el concejal de urbanismo sí bueno como usted bien sabrá la licencia de obra mayor difieren mucho según la complejidad y los proyectos que se presentan que luego tienen que evaluar los servicios técnicos municipales pero sí puedo decirle que el plazo medio se encuentra entre cuatro y seis meses plazos que en alguna ocasión también se pueden alargar cuando existen requerimientos técnicos que tienen que subsanar las empresas promotoras que presentan los proyectos decirle además que estos plazos no difieren respecto a periodos anteriores bien muchas gracias gracias señor concejal siguiente pregunta desde que finalizase en el año 2018 el contrato de explotación del servicio cafetería bar restaurante del centro cultural Federico García Lorca dicha cafetería permanece cerrada a este respecto puede el gobierno municipal informar de las razones por la que dicha cafetería lleva cerrada durante todo este tiempo así como si tiene prevista una nueva licitación para dicho servicio y de ser así para cuando se sacará esta nueva licitación que permita su puesta en marcha bien responde la concejala de cultura yaida sí tengo hoy unos problemas con el micrófono perdón el cambio de la ley de contratación pública cambió de manera importante las condiciones en las que se podía licitar espacios como este o como la cafetería del CERPA toda vez que se han hecho las consultas y los estudios pertinentes y se ha encontrado la fórmula más beneficiosa para el ayuntamiento pero también para asegurar que haya concurrencia y que no se nos quede de cierto en cuanto a los plazos de licitación estamos preparando esa licitación pero la cafetería del Lorca no la abriremos hasta que no concluyamos las obras de rehabilitación que también afectarán al espacio de la propia cafetería gracias muy bien muchas gracias señora concejala y un rogo formulado por la portavoz doña Mónica sí gracias alcalde habiéndose comprometido el gobierno municipal en sesión plenaria a remitir por escrito las respuestas a las preguntas orales formuladas en el pleno municipal rogamos al equipo de gobierno que dichas respuestas por escrito se hagan llegar a todos los grupos municipales a la mayor brevedad posible entendiendo que un plazo razonable sería antes de la celebración del siguiente pleno ordinario gracias bien muchas gracias antes de despedir el pleno en nombre de la corporación felicitar a nuestros policías locales de la unidad de enlace que están ahora mismo en la sede de la FEM recogiendo uno de los premios nacionales de buenas prácticas de agente tutor así que en nombre de todos y de todas felicitarles por su trabajo y sencillamente desearles que tengan todos ustedes felices fiestas y nos vemos el año que viene en el pleno ordinario de enero buenos días gracias 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 Gracias.